saludos a todos los televidentes de este espacio de base información por youtube bienvenidos de nuevo a una entrega más mi nombre es daniel reyes quien les habla vamos inmediato a hablar de lo que es la serie del caribe la serie de caribe fue inaugurada en grande y nada más y nada menos tuvieron al panameño mariano ribera quien sacó 100% en el salón de la fama de cup is down es decir que mariano estuvo presente y hizo el lanzamiento de la primera bola se gozó y se disfrutó ya que como él no pudo representar en el clásico mundial y en ninguno de estos partidos a panamá si lo hizo y entrega como yanquis de nueva york y que por ende de una u otra manera fue a darles apoyo que él necesitaba es decir que panamá escogió la serie del caribe de este año no porque se la cedieron sino porque fue una emergencia debido a la razón que no se pudo efectuar en venezuela vamos de inmediato con los participantes que están en estos momentos buscando la forma quién podría ganarla en el grupo está entonces los leñadores de tuna esos son de cuba mientras que por méxico charro de jalisco en tanto que por venezuela están los cardenales de laras en el grupo b está conformado por los canjejeros de tantulce de puerto rico las estrellas orientales de república dominicana y los toros de herrera de panamá es decir que estos son los conjuntos que están jugando en dos grupos en el grupo a ya lo mencioné en el grupo b ya ustedes están viendo ahí que va a pasar que de estos seis equipos se están van a jugar se están jugando dos juegos con cada uno para hacer cuatro partidos y entonces el ganador de cada grupo se enfrentará a una final aquí no a veces mi final solamente bajo a una final y entonces el que se postule ganador va a ser entonces el héroe de la serie del caribe si miramos de estos conjuntos por primera vez que el conjunto de las estrellas orientales está viendo acción en esta serie del caribe también debemos mencionar que en el grupo a está también los charros de jalisco que por primera vez que están participando también debemos mencionar que por cuba también están los llenadores de las tunas por primera vez y también los toros de herrera de panamá en la situación que se han jugado cuatro series del caribe en panamá es decir que antes de en la primera etapa se jugaron tres y fue ganado por cuba luego cuando inició ese 70 el conjunto de panamá o la selección de panamá no había participado pero produjo de razón ahora como ello fue que cubrieron los gastos de esta responsabilidad lo que dijeron bueno tenemos que invitarlo espero que siempre le dan le estén dando la oportunidad es decir que vamos a seguir en proceso de lo que está sucediendo pero tenemos que poner en grande mariano rivera quien tiró la primera bola en este espectáculo en un estadio que se está jugando como es de roca blue también en el salón de la fama quien está ahora mismo o va a estar junto a mariano rivera allá en cooper stand es decir que nada solamente informando a ustedes las las informaciones calentitas aquí por nuestro canal de youtube no lo cambien y suscríbanse suscríbanse para que reciban todas las informaciones directamente desde los estadios o diríamos diríamos desde los campos de entrenamiento de la florida y arizona ya regresamos le habla y van camargo suscríbete a béisbol en acción béisbol en acción su canal de youtube en español suscríbase a béisbol en acción suscríbanse